A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema Anuncios Publicitarios del área de Comunicación y Lenguaje en Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejecutar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña en la interpretación Mauricio. Hola Mauricio. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y sobre todo, quédate en casa. Muy bien, vamos a comenzar y pues necesito que tengas a la mano todo lo que utilizas para tomar nota de lo que vamos a trabajar en la clase. de hoy. Hemos visto en estas clases los diferentes tipos de textos, ¿sí? Y hoy nos corresponde hablar de uno que es parte de los textos persuasivos y corresponde a los anuncios publicitarios. Pero antes de explicarte qué es un anuncio publicitario y su estructura y cuáles son sus finalidades, te voy a explicar un poquito acerca de los textos persuasivos. Los textos persuasivos son aquellos cuya función es convencer a los lectores de ejecutar una acción determinada, ¿sí? Los textos persuasivos, su finalidad es convencernos, es llegar a convencernos de ejecutar alguna acción o comprar un producto o hacer alguna actividad. Se usa en distintos medios como la publicidad, que es la encargada pues de difundir en todos los medios de comunicación los productos o los servicios que se quieran dar a conocer. Más adelante vamos a ver ya a fondo lo que es un anuncio publicitario y cómo es que entra en juego la publicidad en esto. Algo muy importante de los textos persuasivos es la intención comunicativa, ¿sí? La intención comunicativa de los textos persuasivos está en convencer, incitar o influir. Esa es la intención de los textos persuasivos. ¿Escuchaste las tres intenciones? Convencer, incitar o influir. Esas son actitudes que nosotros vamos a tomar después de leer o escuchar un texto persuasivo. Algo muy importante es que los textos persuasivos utilizan recursos estilísticos y lingüísticos. O sea, van a utilizar palabras que lleguen a convencernos de realizar estas actividades y también pues la forma en la que nos presentan los textos va a ser llamativa hacia nosotros. Es decir, que va a lograr captar nuestra atención. También es que por lo mismo que la función es incitar o llegar a convencernos, el verbo en el que van a estar escritos los textos de estos mismos va a estar en modo imperativo. Ya que si recordamos, el modo imperativo nos da una orden. Entonces, aparte de llamar nuestra atención, nos va a incitar a ejecutar las acciones. También poseen adjetivos, colores e imágenes llamativos. Regularmente los textos persuasivos están con colores que logran captar nuestra atención o tienen imágenes que nos llaman la atención y pues lo que hace es que nosotros nos detengamos y podamos leerlos. Algo muy importante es la función que utilizan los textos persuasivos. Y es que los textos persuasivos utilizan la función apelativa. ¿Cuál es esta función? Es aquella que nos hace a nosotros como lectores ejecutar una acción, ¿sí? Es parte de la función del lenguaje de los textos persuasivos. Algunos ejemplos de textos persuasivos que tal vez tú en algún momento te has encontrado en la televisión, en el periódico o has escuchado en la radio. Por ejemplo, la caricatura política, que es parte de un texto persuasivo. El artículo de opinión. El ensayo, que seguramente este pues lo has trabajado, es donde tú vas a conocer tus argumentos. Y está el que vamos a tratar en la clase de hoy, el anuncio publicitario. ¿Sí? Esto es muy importante que tú lo recuerdes antes de pasar a ver lo que es el anuncio como tal. porque en algún momento los has visto o ya sea por curiosidad o porque te llamó la atención, te has tomado el tiempo de leerlo y analizar el contenido. Algo muy importante que vamos a retomar después también es la publicidad. La publicidad toma un papel muy importante en lo que es el texto persuasivo porque es la forma en la que se da a conocer cada uno de ellos. Sea desde una caricatura política hasta un anuncio publicitario, se utilizan los medios de comunicación y es la publicidad la encargada de darlo a conocer. Aquí se hacen estudios, las personas que se encargan de la publicidad analizan las sociedades, analizan a qué personas va a llegar el texto persuasivo y entonces de ahí parten para elaborarlos y poder llamar y captar la atención de todas las personas. Después de haber visto esto, que corresponde a los textos persuasivos, vamos a enfocarnos en uno de ellos, que es el anuncio publicitario. Pero antes te voy a mencionar sobre la estructura de los textos persuasivos, antes de pasar al anuncio. En la mayoría de los textos se presenta esta estructura. Hay una estructura interna y una estructura externa. Dentro de la estructura externa está la presentación, la organización textual y los paralingüísticos. Si hablamos de la presentación, estamos hablando de cómo se va a dar a conocer el texto a las demás personas. Si hablamos de organización textual, es que dentro de los textos debe de existir un orden para que no esté todo regado dentro de él. Y para lingüísticos, pues es ese conjunto de signos que utilizamos a la parte del lenguaje. Por ejemplo, los sentimientos que despierta en nosotros ver un texto persuasivo. Dentro de la estructura interna está el tipo de mensaje. Ya lo veíamos en lo que utilizan los textos persuasivos. El verbo debe de ser en un verbo, en un modo imperativo, o sea, que nos va a hacer que ejecutemos la acción. Y también que va a tener en algún momento la parte de incitarnos o influir en nosotros a un cambio de actitud. También la adecuación. La adecuación es, según el público, a que va dirigido el texto persuasivo. Obviamente, si el texto lo van a leer personas adultas, no se va a utilizar el mismo lenguaje que si lo leyeran niños o jóvenes como tú. También debe tener coherencia y cohesión. Todo lo que se redacte en los textos persuasivos debe de ser coherente y debe de tener una relación con lo que nos están tratando de transmitir en los textos persuasivos. Esta es la estructura de los textos en general. La mayoría de los textos tiene esa estructura. Pero ahora sí, vamos a hablar sobre los anuncios publicitarios. Que me imagino que en algún momento los has visto, bueno, cuando salíamos, lo veíamos en las calles o en las pasarelas. Ahora que estás en casa tal vez los ves en la televisión o los escuchas en la radio. ¿Verdad? Los anuncios publicitarios pues tienen relación con lo que estamos hablando de textos persuasivos porque estos son parte de este grupo de textos. Ahora bien, ¿qué es un anuncio publicitario? Estos contienen mensajes escritos, sonoros o visuales. Esto es para abarcar todos los grupos sociales. Si alguien tiene alguna discapacidad auditiva o alguna discapacidad visual, los anuncios deben de ser apegados a las necesidades de la sociedad. Entonces vas a encontrar anuncios publicitarios para todos los grupos sociales. Y se vale de los medios de comunicación para llegar a mayor cantidad de receptores. Por eso vemos los anuncios de radio que tienen una estructura específica. Los anuncios de la tele tienen otra. Ya podemos ver las imágenes y esto, ¿verdad? Obviamente los de radio tienen que ser más llamativos porque no lo estamos viendo. Entonces al escuchar de forma, la forma en la que nos lo están transmitiendo, nos dan a conocer los mismos. Es importante también que veamos que no todos los anuncios que vemos, escuchamos, tienen el mensaje correcto. Algunos poseen publicidad que al final lo que hace es engañarnos, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. Como lo hemos mencionado a lo largo de estas clases, en cada uno de los textos debes de fijarte muy bien en el mensaje que quieren transmitirte. Es parte de ello. Acá te presento yo un anuncio publicitario, ¿sí? Tú lo observas acá. Este es de forma visual. Lo podemos encontrar en las paradas de autobuses o lo podemos encontrar en los afiches de las tiendas o nos lo pueden presentar en la televisión, ¿sí? Estos pertenecen a la parte de los anuncios publicitarios. Ya hemos visto cuál es la estructura de los textos persuasivos. Y en el caso de los anuncios publicitarios, no varía en mucho la estructura. Yo te voy a ir explicando cuál es la estructura de un anuncio publicitario, pero quiero que lo observes. Y observes muy bien todos los elementos que posee este anuncio publicitario. Desde las letras más grandes, las imágenes, todo lo que observes acá, que tú veas cuál es la estructura y qué es lo que quieren darte a conocer este anuncio. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre la estructura de un anuncio publicitario. ¿Sí? Que como te dije anteriormente, no varía mucho en lo que se refiere a un texto persuasivo. Tiene esa estructura. ¿Observas las letras más grandes de este anuncio? Muy bien. En el caso de esas letras, en un anuncio publicitario, se le llama encabezado. Regularmente son las letras más grandes y las letras que van a llamar o van a captar nuestra atención desde el inicio. A esas palabras que encontremos más grandes, le vamos a llamar encabezado en un anuncio publicitario. ¿Sí? Porque es desde ahí donde nos captan nuestra atención para poder adquirir el servicio o el producto que nos están presentando. El encabezado es la primera parte. Otra parte que vamos a encontrar en el anuncio publicitario es la imagen. Y esta es la fotografía de cómo es el producto. Es decir, que cuando tú lo adquieras, así como está en la imagen, así lo vas a tener. Pero como te vuelvo a decir, hay que tener mucho cuidado en algún momento porque la publicidad puede engañarnos y a veces en la imagen nos pueden transmitir algo que al momento de adquirirlo no es verdad. Esa es otra parte del anuncio publicitario. También vamos a encontrar en los anuncios publicitarios textos de apoyo, algo muy importante. Ya te voy a explicar yo otra parte del texto del anuncio publicitario que no es similar al texto de apoyo. El texto de apoyo es alguna oración o alguna parte del anuncio que nos dé a conocer más sobre el producto o el servicio. En este caso, tú ves, nuevas barras de chocolate y también que contienen vitamina C. Es información que nos dan sobre el producto que nos quieren dar a conocer. Esto no es el eslogan, ya te voy a explicar yo qué es. Pero esta parte es adicional, es algo que va a complementar la imagen que me están presentando. También va a tener una identidad gráfica. Y aquí quiero hacer énfasis porque no es lo mismo que la imagen. La imagen es la fotografía del producto. La identidad gráfica es la marca del producto. Aquella que yo voy a ver y voy a recordar fácilmente que es un chocolate. Por ejemplo, en este caso, la identidad gráfica es la marca del producto. No hay necesidad de que yo tenga el producto o lo vea. Simplemente con ver cuál es la identidad gráfica, yo puedo relacionarlo con el producto o el servicio. Viene otra parte dentro de la estructura que corresponde al eslogan. El eslogan también es importante porque es la frase que identifica al producto o al servicio. Esa frase que yo voy a recordar y la voy a asociar con el producto. En este caso, para cualquier antojo. La mayoría del eslogan están encerrados en signos de admiración. No todos, pero la mayoría está. Porque es la frase que todos vamos a recordar para adquirir ese producto. Y luego está la parte final del anuncio publicitario, pero en algún momento es la más importante. Y esta corresponde a la información de contacto. Actualmente, los anuncios publicitarios también los encontramos en redes sociales. Y es muy común ahora que por la facilidad que tenemos de tener un dispositivo o de tener acceso a internet en algún momento, podemos encontrar la información también en los servicios de redes sociales. Aunque también algunos colocan direcciones o colocan números de teléfono, pero ahora en la actualidad es muy común ver que la información de contacto está relacionada a redes sociales. Entonces, esto es parte de lo que vamos a encontrar en un anuncio publicitario. A ver, repitamos. La estructura, está aún encabezado. ¿Qué más? La imagen, muy bien. La imagen que dijimos que era el producto, la fotografía del producto. Esta también. El texto de apoyo, muy bien, que nos da información adicional sobre el producto o el servicio. ¿Qué otra? La identidad gráfica, muy bien. La identidad gráfica es la parte que vamos a relacionar con el producto sin necesidad de tenerlo. ¿Verdad? El eslogan, ¿qué dijimos que era el eslogan? A ver, comenta ahí con quien estés en este momento. Muy bien. Es la frase que identifica al producto o al servicio. Y por último, está la información del contacto. ¿Observas? El objetivo de este anuncio es darnos a conocer un producto, pero también es incitar o convencer de adquirir el producto, que esa es la finalidad de los anuncios publicitarios. Entonces, algo que es muy importante, y esto pues necesito que lo vayamos trabajando ahí, es que cuando tú observas un anuncio publicitario, es importante que te hagas una serie de preguntas para saber si realmente la finalidad, que es convencerte, se ha logrado. Y es que todo anuncio publicitario debe de responder preguntas como, ¿qué se anuncia? A ver, si lo relacionamos con el anuncio del chocolate, ¿qué se anuncia en esa publicidad? A ver, muy bien, un chocolate, ¿sí? Ya está la primera pregunta, ya respondimos, estamos bien. ¿Para qué sirve el producto o el servicio? A ver, ¿para qué sirve? Muy bien, para comer, ¿sí? Debemos analizar muy bien las preguntas que nos presentan para poder analizar un anuncio publicitario. ¿Para qué sirve el producto o servicio? Pues para comer, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas del producto? Esto es muy importante, las ventajas del producto. ¿Cuáles son las ventajas del producto? ¿A que si tengo mucha hambre, puedo comerme uno y ya esperar un poco más para comer algo más formal? Puede ser una ventaja, aunque aquí hay que tener cuidado cómo ves tú las ventajas, porque puede que esa ventaja que tú ves también tenga una consecuencia. Entonces, debes tener mucho cuidado con el análisis que tú haces en las preguntas. Algo también que es muy importante responder es, ¿dónde es posible conseguirlo? ¿En qué parte del anuncio publicitario yo encuentro esa información? A ver. Muy bien. Acá no aparece como tal, pero por eso en un anuncio publicitario es muy importante tener la información del contacto, porque por medio de esa información vamos nosotros a conocer en dónde podemos adquirir el producto o el servicio. ¿Sí? Al igual que la otra pregunta, ¿cuál es su precio? En el anuncio publicitario no me lo dan como tal, porque esa es la idea, que yo me interese por adquirir el producto o el servicio y trate de indagar y tomar la información del contacto para poder conocer entonces dónde puedo adquirirlo y cuál es su precio, aunque a veces sea solo por preguntar, porque tal vez no querramos adquirirlo. Pero esa información es la que provoca el anuncio publicitario, ¿sí? Que nosotros tengamos interés sobre adquirir ese producto. Pero algo muy importante también es responder la pregunta, ¿a qué público está dirigido? Como te vuelvo a decir, no todos los anuncios son de interés para todos, ¿sí? Algunos van a ser de interés para niños, otros para ustedes como jóvenes, otro para adultos. Es según la necesidad que se va teniendo que nosotros nos vamos a interesar por ciertos anuncios publicitarios. Por ejemplo, si a ti no te gusta cocinar porque crees que tu mamá es la que en este momento te está ayudando o alguna otra persona lo hace en tu casa, pero tú no, no vas a ver anuncios relacionados a la cocina, ¿sí? O si a ti te gusta practicar algún deporte, te vas a interesar por esos anuncios, por ejemplo, por calzado, por ropa deportiva, ¿sí? Es dependiendo los intereses de cada una de las personas. Entonces, es muy importante que tú te hagas estas preguntas cuando tienes un anuncio publicitario. Observas que no es solo de ver la publicidad y ya, no. Esto lleva un fondo. Incluso los colores que se utilizan en los anuncios publicitarios tienen una función que ya te voy a ir explicando. Pero es importante que tú respondas a estas preguntas. Así que ya tienes una forma de analizar más los anuncios publicitarios y que tú puedas en algún momento ver cuáles son de tu interés y cuáles no. Pero como te decía al inicio, los textos persuasivos buscan convencernos, pero también tienen ciertas características escondidas, ¿sí? Y es lo que te voy a explicar en este momento. Porque cuando tú lo analizas a fondo, tal vez te preguntas o te dicen, no, eso yo no lo necesito en este momento. Pero a veces la finalidad de esos anuncios están escondidas. Entonces, es importante que los analicemos. Primero, que las frases son cortas e ingeniosas. Las personas que se dedican a la publicidad y a la elaboración de anuncios publicitarios tienen que estudiar mucho no solo a qué grupo va dirigido, sino también cómo van a elaborar sus anuncios. Qué frases van a utilizar, qué palabras creen ellos necesarias para poder llegar a todos los grupos sociales y que estos, pues, sientan atracción por el producto o el servicio que están prestando. Entonces, las frases son cortas e ingeniosas y además sugestivas. Es decir, que en algún momento vamos a creer que necesitamos adquirir el producto, pero no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como te decía, también porque hay publicidad engañosa. Lo que busca es solamente que perdamos nuestro dinero o que tengamos la necesidad o sintamos la necesidad de adquirir un producto sin de verdad necesitarlo. Muestran el producto como el mejor. Eso va a ser siempre, ¿verdad? La publicidad es para eso. Para demostrar que el producto que están presentando es el más adecuado, es único, es el mejor. Eso lo vas a identificar siempre en la forma en la que transmiten el mensaje. Y también nos invitan a comprarlo a cambio de obtener grandes beneficios, que pueden que en algún momento no sea de esta forma. Por eso te decía y te vuelvo a mencionar, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que tú crees necesitar y, pues, adquirirlo solamente si es necesario. La otra cara de la publicidad esconde varios puntos que vamos a mencionar. Primero, convencerte. Eso es parte de los anuncios publicitarios. El convencer a las personas de que adquieran el producto, de que vayan a algún lugar, de que adquieran el servicio. ¿Sí? Convencer. La forma en la que van a utilizar es para convencer. También desarrollar a cambio de actitudes. Es importante mencionarte esto porque hay cosas que aparentemente están a la moda. Entonces, si yo no lo tengo, no estoy a la moda. Entonces, lo tengo que adquirir. Bien, la parte esta de adquirir un producto por moda, hay que tener mucho cuidado porque no corresponde a una necesidad, sino corresponde a algo que tú crees necesitar porque todos lo tienen, entonces yo también lo debo tener. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que vas a adquirir. Y obviamente, como busca desarrollar un cambio de actitud, lo que va a provocar en el fondo es una necesidad que no tengo. ¿Sí? Si alguien tiene un teléfono y yo no tengo, yo no estoy a la moda, yo lo necesito, esa parte es de analizar si realmente lo necesitas en este momento. Porque tú crees que no estás a la moda, entonces vas a adquirir algo que tal vez no necesitas. Y por último, está introducir a realizar acciones de compra. Estas pueden ser innecesarias, pero es la finalidad de la publicidad. Te mencionaba yo sobre los colores y todo esto, porque las personas que se dedican a la publicidad, a realizar anuncios, tienen que estudiar mucho hasta la parte de los colores. ¿Qué colores van a llamar más la atención? ¿Qué colores van a provocar una reacción positiva? Entonces, es importante que tú observes muy bien y que de aquí en adelante tú veas qué anuncios, por ejemplo, los anuncios de comida, qué colores predominan en los anuncios de comida, qué colores predominan en los servicios. ¿Sí? Para que tú lo observes y lo analices. Porque eso pues tiene un trasfondo, ¿verdad? Las personas que se dedican a esto, pues analizan a qué grupo va a ir, de verdad, si lo van a adquirir o no lo van a adquirir. ¿Sí? Si tú has visto o tienes hermanitos en tu casa que son pequeños, la mayoría de los juguetes que ellos tienen deben de ser de colores atractivos. Para que llame la atención. Entonces, esto es parte de cómo lo presenta la publicidad. Pero esto, digamos, es la parte negativa, que por eso debemos analizar un anuncio. Pero cuando tú quieras adquirir o veas algo que te deslumbra y que llama tu atención y que te incita a comprar o adquirirlo, analiza si realmente lo necesitas, porque es parte de la publicidad. La parte de ellos va a ser convencerte cuál es, qué te corresponde a ti, analiza si tú necesitas ese servicio o ese producto en este momento. Así que acá tenemos una descripción de lo que es textos persuasivos y también de lo que corresponde a la estructura de los anuncios publicitarios. Como te dije anteriormente, estos pueden ser en televisión, pueden ser en radio y también pueden llegar a todos los grupos sociales. Así que tú puedes analizar. ¿Qué te corresponde a ti en este momento? Vas a elaborar un anuncio publicitario. ¿Sí? Piensa en cuáles, qué son tus intereses. Si tú tuvieras en este momento la parte de ser publicista y quieres crear una marca, ¿de qué sería? ¿De qué producto sería? Entonces, toma en cuenta todo lo que hemos visto. ¿Sí? Toma en cuenta todo lo que hemos visto desde la estructura hasta cómo deben de estar las frases redactadas. ¿Sí? Y vas a elaborar tu anuncio publicitario. Lo puedes elaborar en un afiche, lo puedes grabar en tu audio en el teléfono o lo puedes compartir con quienes estén contigo en este momento. ¿Sí? También ten presente, guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con quien estés en este momento, haz la pregunta de qué aprendiste hoy. Hagamos un repaso. Hoy aprendimos sobre textos persuasivos. ¿Qué dijimos de los textos persuasivos? Que su finalidad es convencernos. ¿Sí? Incitar a adquirir algún servicio o comprar algún producto. ¿Sí? También que se vale de la publicidad para dar a conocer este servicio. Que la función es función apelativa. ¿Qué dijimos que era la función apelativa? Muy bien. Es la parte que hace, es la función que hace que nosotros tengamos una reacción o un cambio hacia lo que estamos leyendo. Que utilizan algo muy importante. El verbo en imperativo. ¿Sí? Es muy importante. Cuando te dicen, cómpralo ya, adquiérelo ya, ve por el tuyo. Es un verbo en imperativo, en modo imperativo, porque te están dando una orden. Adjetivos, colores, imágenes. ¿Verdad? Que es muy importante. También que hay varios tipos de textos persuasivos y que uno de ellos es el anuncio publicitario. ¿Y qué es el anuncio publicitario? Pues es parte de los textos que nos dan a conocer por medio de mensajes escritos, sonoros o visuales. ¿Algún producto o servicio? Y este sí se vale de los medios de comunicación. El periódico, la televisión, la radio, para darse a conocer. También la estructura en sí de un anuncio publicitario. El encabezado, que son las letras más grandes que vas a encontrar. La imagen, que es el producto, la fotografía del producto. El texto de apoyo, que son frases u oraciones que me dan más información sobre el producto o el servicio. La identidad gráfica, que es la marca del producto. El eslogan, que es la frase que vamos a recordar siempre que veamos el producto. Y algo muy importante, la información del contacto. Te vuelvo a mencionar que tengas mucho cuidado con lo que busca la publicidad en algún momento. Es hacerte caer en ti, en tener necesidades que tal vez no tienes. En adquirir productos que no necesitas o en algún momento cambiar tu actitud. Así que, elabora tu anuncio publicitario y pon en práctica todo lo que has trabajado. Muy bien. Recuerda que en este mes de mayo tenemos fechas importantes que recordar. El 30 de mayo es el día del Popol Vuh y el 31 es el día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así que, para que compartas con los que están a tu alrededor cuáles son estas fechas, porque es muy importante. Te recomendamos lavarte tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y con esto, pues, espero que hayas comprendido el tema sobre anuncios publicitarios. Y muchas gracias, Mauricio y yo. Te damos las gracias por tu atención y te esperamos en otro programa de Aprende en Casa. Hasta pronto.